Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF. Hoy en Herrera en Cope ha recordado que el servicio público de empleo sigue desbordado al no poder hacer frente a los 755.000 empleados que se encuentran en un ERTE, además del resto de subsidios y trámites de los que se encarga habitualmente. El SEP está en estos momentos en una tensión de trabajo total y absoluta porque tenemos 711 oficinas, 52 centros telefónicos, 52 direcciones provinciales y eso se hace con 8.000 funcionarios. Entonces, lamentablemente, no podemos atender todo lo rápido que nos gustaría.